Hola chicos, soy docente de bachillerato presencial y recuerda, levántate, agradece, sonríe y sigue adelante. Déjame felicitarlos, bendecirlo siempre por todas las actividades que han estado desarrollando y para que pronto nos volvamos a encontrar. Es un gusto ser un compañero más de esta pandemia con ustedes y también es un gusto para nosotros como compañeros ya estar aportando un gran incremento para que ustedes estén bien. Chicos y chicas, muchas gracias, muchas bendiciones por estar con nosotros y por seguir avanzando en su proceso de formación. Los felicito, un gran abrazo. Hola, este es un saludo de amor y de esperanza y que la fe prevalezca sobre todas las cosas. Algo que de pronto podemos estar olvidando por el hecho de estar en casa realizando nuestras actividades cotidianas son los espacios de descanso o las pausas activas. A estos espacios también podemos sumarle actividades como la meditación, la pintura, el dibujo, de pronto cocinar algo rico y rápido o tocar algún instrumento. Esto va a permitir que nuestro cerebro se refresque un poco y nos ayude a continuar muchísimo más dinámicos la jornada. En estos momentos que nos encontramos, mi consejo sería que para lograr sus metas, su proyecto de vida, deben insistir, persistir, resistir y nunca desistir. El secreto del éxito está en la persistencia. Lucha por tus sueños y supera todos los límites. Bienestar está contigo.